¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Suscríbete al canal! Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal familia Primera Clase? Estamos en el cumpleaños de David y de Juan Carlos, un regalo muy especial de parte de su esposa y de su novia. Hoy, 22 de febrero, al mejor estilo el mariachi, fue en la Primera Clase. ¿Ya fue a abrir la puerta? ¿Pero creo que esta bisa va a salir? ¿Ustedes me dieron cuando abra la puerta? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Por ahí viene Camilán, viene ella volando Se ve que llegan poñitas, anda buscando Por ahí viene Camilán, por ahí viene ella volando Se ve que llegan poñitas, anda buscando Ay, 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 chinita, qué bonito Camilán Ay, ay, chinita, no te vayas a borrar Ay, 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 chinita, qué bonito Camilán Ay, 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 chinita, no te vayas a borrar Por ahí viene Camilán, viene por la nopalera Me gustan las convencidas, las de quince primavera Por ahí viene el Camilán, viene por la nopalera Me gustan las jovencitas, las de quince primavera Ay, 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 chinita, qué bonito Camilán Ay, ay, chinita, no te vayas a borrar Ay, 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 chinita, qué bonito Camilán Ay, 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 chinita, no te vayas a borrar Si señor, el aplauso bonito que se escuche Aplausos Un regalo muy especial para los dos cumpleaños Para David y Juan Carlos Y David y Juan Carlos Eso, le atiende la primera Para papá hijo Un regalo muy especial para ustedes De parte de tu novia, de parte de tu esposa Porque los aman con todo el corazón Y vamos a cantarles el Happy Verde Con la palma, con la palma Va, 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 va Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Y la palma, la palma, la palma, la palma Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que están cumpliendo años, que Dios les traiga el de vida Que Dios les bendiga y que cumplan muchos años Hoy que están cumpliendo años, que Dios les traiga el de vida Y una palma arriba, cha, cha, cha Ahí vamos a entonar una canción, que Dios les da una emoción Que cumplan años, vamos a decirle que en amor, que nos felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más, que la verdad que Dios tiene que cuidar Que a mi padre, nada en la vida, te le faltará Y que nos cumplan feliz, que estamos todos en esta reunión Que nos cumplan feliz y feliz, somos todos en esta reunión Todos en esta vez llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones y que tus brazos trajes Y aplausos especiales Bueno en este lindo momento, vamos a oír las bonitas palabras de cada uno Ahí de los cumpleaños, de la novia, de la esposa también Vamos a oír las bonitas palabras A ver, ¿quién dijo yo? Para comenzar con las palabritas El chino, ¿quién? Agradecimiento para mí, la que no era Pero la sí es Muchísimas gracias, ¿o yo? A mi grande esposa Siempre la amaré y siempre te tendré en mi corazón Carajo Mis invitados Gracias por venir hasta aquí a festejar Esos cumpleaños tan maravillosos Jamás los había sentido así como hoy Estoy contento y tan contento Que... Están echando emborrachos No, tampoco hasta allá Pero agradecimiento para todos, ¿verdad? Muchas gracias No, 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 no Palabras A ver, gracias Pues... Mi primero muareche Gracias Y gracias madre Y que las hago Qué bonitas palabras Vamos a ir Ay, pobre, pobre Y es que venimos bien animados Gracias Seguimos con bonitas canciones para mí, para ustedes Para que me los abracen y me leen un besito Con esto que se llama Bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Que tengo miedo a perderte Perderme después Bésame mucho La última vez La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después El aplauso bonito que se escuche El aplauso fuerte para ustedes Música Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos Cerca y junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Y el besito para ellos y el aplauso que se escuche Perderte después Fuerte el aplauso que se escuche para ustedes Bueno, seguimos con lindas canciones Un lindo repertorio que me han pedido para ellos Eso bonito que dice La mano de Dios Porque solamente Diosito podrá separar esta hermosa familia En esta hermosa noche Vamos con esta linda canción Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando Y yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir Las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos De amor en el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin callar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma Quién sabe hasta cuándo Y yo seré Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya que Todos juntos Ni yo te estaba esperando Si señor Pero por favor Samper y un besito ahí bien sabroso a la mujer Ya que Prepárate mi amor Porque esta noche Te tengo preparada una sorpresa Espera que se vaya a la visita Ya quedó grabado todo ahí Ahí quedó grabado Seguimos con bonitas canciones para ustedes Esto de parte de tu novia Y de parte de tu esposa Esto bien bonito para ustedes Se llama Me Muero Y fuerte el aplauso que se escucha para ellos Que el besito para ellos Por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que el aplauso que se escucha fuerte Que no me oye ¡Vamos! Que me haces extrañarte Que me haces soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Me he enredado en la cama Ay, como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormido en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivocó Me muero por besarte, dormido en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivocó Que se equivocó, que se equivocó Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas horas y todos los instantes, mientras puedo abatir mi corazón Tendrás en las colores de mi amor en primavera Y en el verano aumentará el calor de mi pasión Y en el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón El aplauso bonito para el amor, ¿dónde están los enamorados? Y en el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión Y en el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión Yo pienso que tú y yo, podremos ser felices todo el día Y en el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión Y en el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos, si nos dejan De todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Y fuerte el aplauso que se escuche Bueno, pero estamos de fiesta, siento que sí Ya la noche se puso muy romántica Vamos a celebrar en este momento Con la palma, con la palma, con la palma Arriba, 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 arriba Para mirar a tus lindos ojos Y mirar a tus lindos temas yo me digo Ay Ay Chabela No, pero como así que Chabela Vea, tiene la esposita ahí al lado Bien, la hermosa que está en esta noche Y me le voy a cambiar el nombre por Chabela No mentiras, no ha pasado nada ¿Cómo es que te llamas? Ay Chabón Ay Estela 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 el siguiente pasito para que vengan a bailar con nosotros si quieren invitamos también a los mariachis que se acomoden aquí al frente en la mitad y el siguiente pasito se lo van a prender para que vengan a bailar con nosotros muy pendiente eso mirando para mirando para allá moviendo la cinturita, moviendo la cinturita no vimos, no vimos, 1, 2, 3, 4 mariachis, primera clase eso si se lo aprendieron, si se lo aprendieron bueno y ahora para el otro lado el siguiente pasito se lo van a prender las damas y 1, 2, 3 mariachis, primera clase fuerte el aplauso por favor para el cumpleañero para los dos cumpleañeros necesito por favor que la señora Estela me saque a bailar al señor Juan Carlos sí y la novia de David también me lo saca a bailar fíjate hermano que es un golazo del nuevo ritmo del cojete de tazo pero necesito también 5 damas que vengan a bailar con el mariachi 5 damas que vengan a bailar con el mariachi a ver tranqui, ven para acá si no vienes te hacemos mucho bullying ven para acá Angie, ¿quién es Angie? que pase Angie damas y caballeros con nosotros Angie en escena bueno, así estamos bien, así estamos bien pero que paso mía le regalo un mariachi para que vaya a bailar la última de ustedes 3 que me diga mariachi tiene beneficencia cada una me diga mariachi a la cuenta de 3 a la una a las dos y a las tres siga, siga, siga siga, siga bueno, las que están riendo ahí también pasen a bailar y se van a morbularse eso, vea, le regalo, vaya para allá le regalo ese mariachi y su merced viene conmigo también vea, le regalo el mariachi, vaya para allá vamos a cuidar de la cintura por detrás sugeren también los cumpleaños cada una eso así como están ellos a ver me hacen el cambio es ahí no, pero ustedes sí saben aquí moviendo la cinturita moviendo la cinturita en un dos tres SONO DE NO LA BIESTA TE SALO SE REZERN SE REZERN SE REZERN SE REZERN SE REZERN CLARO 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 YO SOY EL SUPER MINDERO AHÍ VA YO SOY EL SULAR PINDERO AHÍ VA YO SOY SUPER PINDERO Y ahora mirándonos a los ojos Listo Mirándonos a los ojos Por favor Eso De frente con las manos en la cintura en la cintura de cada uno así la cintura mueve la cinturita una sugar mobile y van a imitar lo que haga el mariachi listo y 1, 2, 3 mariachi el bala del perro que lo baile lao 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 pero el papá y el hijo se mueven igualito y en mil días y en mil noches siempre gramo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo uy con visita y todo y en mil días y en mil noches siempre gramo y me despierto y en mis sueños y yo te digo y te digo ay ay mira a mi como se esta riendo en la 10 y yo te digo el aplauso bonito eso si señor que calor que calor el aplauso para el mariachi juvenil primera clase por favor bueno les hacemos entrega de este bonito recordatorio esta gente muy ricochera para que nunca nunca nos olviden de esta manera nos despedimos que sigan pasando bueno y chao chao el aplauso para el mariachi por favor pero no quieren otra son dos son dos son dos es que esas es desarmables mentira listo vamos con una última canción a ver habían pedido una bonita canción de un hijo para un papá si si de los hijos de los hijos para el papá a ver puede ser viejo mi querido viejo cuando yo quería ser grande el hombre que más te amó cuando yo quería ser grande esa la pidió mi papá por favor me lo abrazan los hijos me lo abrazan haga el favor y le da el beso al papá en el cachete eso el beso el beso me lo mira a los ojos y le dice que lo ama se van perdiendo en el tiempo mis años se va quedando muy lejos ya no me lleva mi padre la mano solamente sus consejos piden en mi los recuerdos de niño cuando una estrella desea amar como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba años que vienen despacio primero con que lentitud avanzaba como quería ser grande recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos tal vez hasta el fin del mundo porque mi padre era fuerte era muy inteligente era mejor que ninguno hoy ya no quiero que pasen los años porque mi padre ya esta viejo se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos oh señor oh señor oh señor oh señor de nadie por el vino porque tu puedes hacerlo porque yo en verdad no entiendo Dios mio porque se nos fue lo bueno cuando cuando se cansen un día tus pasos ellos quieren ser quien los cuide mientras tanto dales el brazo y vamos a ver que vas a decirme que vas a decirme te rompa te rompa la bombita yo intento numero 2 por favor raportico con el mariachi recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase o comunícate al 372 6721 o al 310 595 4908 y